Hey muy buena gente de youtube, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, no se que momento del día de este video pero bienvenido nuevamente al canal y el día de hoy te traigo lo que vendría siendo otro video de la Copa S Gaming este vendría siendo la quinta carrera, si mal no recuerdo, si, la quinta carrera y oye, el torneo va quedando bien, está quedando interesante, hay bastante acción el día de hoy toca un circuito que a mi una persona me gusta mucho porque tiene un significado inclusive aquí fue donde organiza también mi primer torneo junto con la mano de la gente de Panamá Racing Simulators y pues quería hacerlo aquí, así que bueno, no tengo mucho más que agregar, está la gente saliendo a pista y pues los dejo con la clasificación y posterior con la carrera El grip está complicado, estamos usando deportivos, son neumáticos que tienen menos agarre que unos de competición así que está interesante, hay que levantar mucho más del usual en las curvas así que a ver quiénes son los que gestionan mejor esto de manejar con poquito grip a ver quiénes son los que gestionan mejor esto de manejar con poquito grip yo creo que el tiempo que acabo de hacer fue uno que, uno veintialgo fue ¿no? uno veinticuatro, no sé cuánto dice tampoco uno veintisiete, no sé pero bueno, a ver cómo le van rolos despacio todos van con el mismo neumático así que a ver quién, quién negocia mejor las cosas en este circuito que es un circuito un poco complicado la verdad un poco, un tanto complicado ¿qué horas son en Argentina? Argentina le lleva dos horas a Panamá así que ahorita en Argentina son las dos y media casi un poquitito tarde la verdad pero bueno, los primeros que van a marcar tiempo Lukitas y Álvaro muy inteligente pegándose de una vez detrás de Lukitas a ver qué importante esa curva yo creo que es la curva crucial del torneo bueno, de esta competición en general hay que rozar el muro pero sin pasarse cuando lo toques pierdes todo el impulso para toda la recta que es larguísima así que a ver Luka va a iniciar su vuelta acaba de iniciar a continuación por detrás muy pegado Álvaro después vendría Rolo Carlos Fabián Killer Mark Danny Milton Bob Esponja y por último Corral con Jason Jason sale de último como ya es costumbre lo hemos visto que espera un poco para iniciar su tiempo de vuelta así que pues bueno de momento Luka y Álvaro como si ya estuvieran corriendo y se salen los dos de la pista ahorita el grip lo decíamos va a complicar mucho puede ser la primera cual y mala de Lucas quién sabe quién sabe patinando por toda la pista ahorita Lukita Álvaro también tocó el pasto así que de momento esta vuelta no es de ninguno de los dos a ver quién se pone primero ahora las apuestas yo digo que puede ser Carlos o puede ser Killer lo que se pongan primero ahorita Rolo se va a alargo en esta curva un poco tampoco tanto Carlos patina en la salida de esta Killer se encuentra a tráfico se encuentra con Fabián y yo creo que aquí la vuelta tampoco le va a funcionar a no ser que Fabián haga toda esta parte bien y que tenga un buen rebufo para la recta pero complicado a ver cómo empiezan a rozar el muro nadie pasa tan cerca Carlos pasa muy cerca del muro a ver el tiempo que hace Carlos no tuvo tráfico tampoco en esta vuelta pero la próxima ya está muy cerca de Rolo cuidado que le puede molestar a ver los tiempos de vuelta cómo van 1-22 1-26 1-23 y 1-22-7 no fue por mucho y eso que Álvaro tocó el pasto cuidado Killer 1-23-6 perdió tiempo detrás de Fabián lo decía a ver quién falta por marcar tiempo viene bueno Luquitas marcó ya cayó hasta el sexto Mardani va a cerrar su vuelta a ver cómo cierra el Mark el Marduni 1-37 Bob Esponja 1-27-5 séptimo muy atrás y a ver Jason se pone tercero Jason buena vuelta de Jason buena vuelta de Jason 93-1 de momento atento a la diferencia entre Álvaro y Carlos son prácticamente nulas y Álvaro viene entrando al último parcial a ver cómo cierra es un poquitito largo para poder salir viendo la curva con buena aceleración toco un poco el pasto a ver esta curva viene bajando 9 décimas atentos ojos cuidados paren todo paren todo tocó el muro uy creo que hace buen tiempo igual pero tocó el muro y eso pasa factura pasa factura no creo que sea la vuelta que él quiere para su buena fortuna tiene un intento más tiene un intento más a ver cómo cierra Álvaro la vuelta se va a poner primero creo yo voy a venir bajando 9 décimas no inclusive perdió al final nada lo mató mucho Lukita ahora sí se puso primero Carlos vuelve a mejorar su tiempo Rolo al tercer lugar ojo buena vuelta de Rolo muy buena vuelta de Rolo Killer ahora subió al quinto Jason perdió mucho está haciendo hueco inteligente quedan 20 segundos está haciendo el mayor hueco posible para no ser estorbado en su último intento de vuelta ahí empieza a acelerar creo que demoró mucho en acelerar va a perder impulso va a perder impulso que es crucial así que no apostaría mucho ya por esa estrategia debió levantar antes un segundo creo que no le dio ni siquiera para abrir la vuelta a ver le dio para abrir la vuelta creo que no 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 le dio para abrir la vuelta no le dio para abrir la vuelta F bueno entonces se define Álvaro Lukita Lukita viene viene rápido Lukita viene rápido Lucas ahora Álvaro caía hasta el cuarto lugar y eso que tenía para hacer la pole venía venía para hacer la pole porque era tres décimo más rápido que Luca en la vuelta anterior bueno son cosas que pasan Lucas rosa el muro creo que Lucas rosa el muro ahí ya Rolo terminó su vuelta Álvaro no creo que mejore y si mejora mejora muy pocas posiciones a ver como finalizan Luca no mejora la vuelta Álvaro tampoco vale ya habían abortado vuelta Carlos si mejora y se pone segundo bueno estaba segundo no estaba segundo ya simplemente mejoró su tiempo al igual que Killer nada más mejoró su tiempo pero no les alcanza para mejorar una posición quien falta por cerrar falta Bob Esponja cuidado y puede dar sorpresa eh será sorpresa no lo sé a ver hay sorpresa de Mardani y de Bob Esponja sexto termina sexto y no Mardani tampoco mejora así que yo creo que ahora sí ya todos han terminado su vuelta de clasificación bueno otra pole para Lukita y a ver si si pierde loco este hombre está está chetado eh tiene la la liga Lucas solo él eh da la voz que usen el radar que si venga alguien que viene más rápido que quiten respeten no vengan te choquen como si fuera carrera venía bajando tiempo y me sacaron hay problemas en el pit lane chicos va a dar inicio el gran premio de Blue Moon interno a a ver como como se desempeña la cosa Rolod su mejor clasificación hasta la fecha tercero y a ver si puede brindarnos una gran carrera ahora recuerden que se perdió la fecha anterior por tema de internet pero de momento parece que se puede poner segundo tienen la la curva interna no le ganaron el interior ojo que se pone Carlos en paralelo ahora Carlos quiere quiere esa victoria él la está buscando hace rato y no se le da Carlos quiere esa victoria y no se le da la ha buscado mucho Rolo pierde otra posición Álvaro lo hace muy bien aquí cuidado Carlos con el pasto lo llegó a tocar ahí leve pero no fue suficiente para perderlo Rolo recupera ese tercer lugar Killer uy Killer ahí al borde de la muerte con el pasto a ver la frenada de estos dos Killer y Jason dos que saben lo que hacen espérate que se tira o esponja por dentro levantó levantó iba a ser una maniobra suicida wow aquí hay un baile de carros muy grande Fabián tiene problema ahora dejó la sala ojo Rolo defendiéndose aquí Carlos por fuera Rolo tiene que levantar porque si no lo mata muy bien ahí tocó el muro Jason patina así que el favorito ahora de la salida debe ser Killer o el mismo Rolo a ver Carlos Carlos por fuera Carlos por fuera Carlos por fuera Killer pegadísimo ahí también al rebufo esta filita está interesante hay pelea por la punta en otras noticias Álvaro pegadísimo a Luquita no lo habíamos visto atento mordiendo por todos lados lo va a buscar lo va a buscar pelea por la punta pelea por la punta y pelea por el tercer lugar también hay lucha en todos lados le tira el carro aquí uy rosa el muro cuidado 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 se le mueve el carro a Luca en la salida salió muy prolijo Álvaro aquí tres décimas a ver si esta frenada que es una frenada fuerte se arriesga se arriesga se arriesga se arriesga se tira se tira se tira se tira lo sigue lo sigue lo sigue hay switchback no hay switchback lo defendió muy bien Álvaro ahora Killer ahí pierde muchas posiciones atrás ahora se está poniendo interesante la carrera hay lucha adelante hay lucha detrás está complicado esto a ver a ver a ver a ver a ver Rolo peleando todavía quiere ese cuarto lugar ahora quiere el tercero se van a poner en paralelo aquí cuidado se van a poner se ponen todos en fila india como debe ser esta es una pelea de cinco autos por el tercer lugar que bonito Killer le rosa el carro a Carlos Carlos no pierde tanto creo yo son siete vueltas vamos por la vuelta dos Rolo se tira para adentro Killer de momento un poco encerrado creo que va a intentar hacer un triway no, no puede Jason va a perder mucho ahora Lucas se vuelve a poner primero hay pelea en la punta también switchback de Álvaro que se la consigue devolver hay lucha por todos lados y esto está fuerte esto está fuerte Rolo cuidado pierde dos posiciones aquí es importante que en ninguna de las dos peleas quede alguien tocando pasto o muro porque quedan prácticamente fuera de toda contienda no van a poder recuperarlo así que muy bonita la lucha pero hay que tener cabeza también a la hora de hacerla cuidado Bob Esponga y Rolo aquí Killer creo que se fue al pasto se fue un poco al pasto pero no perdió tanto hay lucha todo a ver la frenada Lucas se mantiene detrás a ver la frenada ahora de este grupo de atrás Jason Carlos Killer tenemos a Rolo y a Bob Esponja hay paralelo delante Jason con Carlos estos dos que han brindado buen espectáculo y también creo que en realidad la mayoría han brindado un muy buen espectáculo han brindado muy buen show Mardani también peleando con Corral Milton un poco más rezagado y estamos en la recta principal Álvaro Luquitas aquí puede ser el primero que destrone a Luquitas de una carrera podría ser Álvaro a ver que pasa quedan vueltas todavía quedan vueltas está muy pegadísimo Lucas ahora se tira por fuera hay un pequeño chapa chapa defiende muy bien Álvaro a ver debe salir más rápido Lucas debe salir más rápido Lucas se tira no se tira se tira no se tira se tira se tira no 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 aguantó levantó se mantienen limpios por allá atrás prolijos Carlos y Jason se empiezan a escapar parece que esa lucha por el tercer escalón del podio ojo cuidado aquí cuidado aquí que bonita lucha que bonita lucha Rolo y Killer tienen pelea por detrás si siguen peleando se le escapan los de adelante y pierden esa opción de podio Bob Esponga un poquitito largo Corral adelanta a Mardani que buena ahí Álvaro y Lucas mantienen esa lucha constante ahí Jason y Carlos hay trompo detrás parece no parecía trompo casi pierden los dos están peleando en pista están perdiendo tiempo y se le están escapando que ya se les escaparon ahora se va un poco largo Killer se le mueve el carro va a perder la posición con Rolo ahora te me hace a mi que en la recta pierde la posición y la va a perder muy fácil si Rolo hace la salida bien toca el muro Killer trompo no trompo la salida de la última curva lo decíamos es una curva muy letal y aquí se pierde mucho ahora pierde muchísimo tiempo va a perder muchos puntos importantes en el campeonato lo había hecho muy bien en mi llave pero son cosas que pasan detrás inclusive me parece que va a ser adelantado por Mardani y por Corral parece que vienen bastante rápido y que él salió muy lento no 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 les va a dar no les va a dar sigue la lucha tanto en la punta Lucas se vuelve a poner primero y sigue la lucha por el segundo bueno por el último escalón del podio mejor dicho viene Carlos Jason vemos a Luquita y a Álvaro que buena lucha estamos teniendo y seguramente veremos una lucha rolobo esponja también así que están las luchas divididas por varias partes del circuito también está peleando Corral y Mardani hay lucha hay lucha es lo que se quería hay paralelos hay respeto hay adelantamientos hay defensas me gusta me gusta estamos por iniciar la vuelta 6 van a quedar dos vueltas de carrera dos vueltas de carrera y este es el momento de hacer las apuestas quien gana quien queda tercero quien gana esta lucha de rolobo esponja también bobe esponja patinazo bobe esponja tiene muchos problemas con los patinazos en la salida de las curvas no importa que carro sea killer Mardani esta es otra muy buena pelea por el octavo lugar hay lucha en todos lados estamos felices de eso a ver pelea por la punta Álvaro le da el empujoncito a Luca atento a esto no es que lo quiera adelantar prefiere empujarlo y escaparse más interesante y eso que detrás tan lejos penalizado Jason medio segundo se la debe quitar relativamente fácil el exterior de Carlos le da 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 si le dio yo creo que Jason levanta aquí ahora no no levanta no fue que levantó tampoco para que hiciera una curva cómodo y detrás rolo se le escapó bobe esponja vale 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 Luquita sigue primero Álvaro segundo a ver la frenada a ver la frenada se tira por dentro el puente no deja ver tiene el interior tiene el interior tiene el interior tiene el interior patina Lucas aquí la tiene totalmente favorecida Lucas hay switchback hay switchback hay switchback hay switchback sale más rápido Álvaro ahora vamos a entrar en la última vuelta que estamos casi en la última vuelta a ver la entrada de esta curva es crucial a ver última vuelta es ahora o nunca Álvaro es la posibilidad de estrenar a Lucas Lucas empieza a hacer exisagueo no quiere darle el rebufo a ver se puede complicar la cosa aquí ahora va por fuera lo cierra lo cierra lo cierra lo cierra lo cierra hay contacto lo tira al límite de la pista yo hubiese preferido el interior de momento Lucas sigue ganando otra carrera más al hilo Álvaro va a tener creo que una sola chance más va a tener solo una chance más y va a ser la gran frenada esta de la horquilla donde lo intentó en la vuelta anterior a ver si le sale ahora sale bastante pegado cuatro décimas subió a cinco salió muy bien Lucas no lo va a poder hacer Álvaro no lo va a poder hacer no lo va a poder hacer se tira se tira se tira se tira se tira se va un poco largo no para mí que ya esto está todo el pescado vendido va a tener inclusive creo que rebufo de Milton ahora Lucas así que lo tiene hecho a no ser que roce el muro en la salida lo tiene hecho ya Jason de momento tercero Milton se aparta a algún lado para no molestar a nadie a ver Álvaro Luquita Álvaro Luquita sale muy rápido toca el muro Lucas toca el muro Lucas cuidado cuidado hay mi plata hay mi plata se va a tirar para adentro se tira por fuera que hace que hace que hace no pudo no pudo no pudo no pudo no pudo se la va a quedar Lucas Jason Jason se queda con el tercer lugar muy bonita las batallas también que tuvimos Bob Esponga Rolo a ver el mano a mano como terminan estos dos va a terminar Rolo delante y Corral delante del Mardani también oye que buena carrera brindó o no brindó show brindó show que buen show que acabamos de tener loco que buen show que acabamos de tener muy buena lucha por todas partes en la pista estoy bastante feliz y terminó Corral y ahí viene llegando Mardani que va a ser el último a pasar por meta porque Milton fue lapeado oye muy buena carrera 82 milésimas Alvaro terminó super cerca de Lucas muy buena carrera la verdad muy buena carrera también me gusta me gusta me gusta Lucas de momento imparable yo creo que si Lucas gana pues alguna más estará hecho yo todo ya me parece a mí por qué veo todos los carros chocándose por todos que locura